Muchísimas gracias a Matías y a todos en el Banco Central de Chile por invitarme a estar en Chile, un país que quiero mucho, aunque sea virtualmente, es la verdad que bastante rico sentirse, estar presente en Chile. Pareciera como que fuera ayer, que viví dos años en Chile, la primera vez, después estuvo como tres meses. El asunto es que, aunque sea de esta manera, es realmente un placer poder compartir un ratito con ustedes. Este paper es conjunto con un colega mío, Maximiliano, en el banco. Obviamente, como miembros de bancos centrales, sabemos que lo que voy a decir es a título personal y en ninguna manera necesariamente endosa las visiones que tiene el Banco de San Luis ni tampoco el sistema de la Reserva Federal. Déjenme contarles un poco cuál es la motivación de este trabajo y específicamente qué es lo que hacemos. El avance tecnológico, obviamente, aumenta la capacidad productiva de países, de regiones, de los distintos factores de producción. Eso es bien entendido y sabemos que es uno de los factores, sino el único relevante a largo plazo, pero es uno de los factores principales para poder entender ingresos relativos entre países y la tasa de crecimiento de un país en un momento del tiempo. Por un aspecto que es importantísimo, sin embargo, sobre ese avance tecnológico, es que no es neutral. En su gran mayoría, los avances tecnológicos tienen efectos redistributivos importantes porque cambia el valor de mercado de las actividades productivas que distintos trabajadores pueden ofrecer. Y efectivamente puede desplazar trabajadores de una tarea, de tareas que tradicionalmente eran llevadas a cabo por trabajadores y simplemente pueden ser trabajos que desaparecen o que cambian de naturaleza. O sea, tal vez el ejemplo más natural es nuestro día a día como economistas, muchos de los servicios que normalmente recibíamos, secretarias, agentes de viaje, mensajeros, hasta asistentes, todo eso ha sido automatizado. Y por lo tanto, la demanda por trabajadores en ese tipo de tareas, ese tipo de tasks, puede reducirse y hasta colapsar. Obviamente, algunos de esos, si la capacidad productiva del agregado del país como un todo está mejorando, necesariamente tiene que ser que algunos de los factores de producción existentes o por ser creados, van a ser beneficiados por ese cambio tecnológico. Mucha de la literatura, obviamente, nosotros no somos los primeros en hablar de esto, hay una literatura reciente de computadores, robots, automation, offshore y globalization, etcétera, etcétera. Pero esto no es un tema, no es un tema nuevo, ni siquiera, o sea, uno de los libros que estoy empezando a leer es el de Engels, acerca de la condición del trabajador en inglés durante la revolución industrial. O sea, estos son temas que han estado ahí y lo que nosotros estamos haciendo es formalizar e introducir un modelo dinámico de asignación de trabajadores, donde explícitamente se considera los efectos redistributivos. Ahora, cuando tenemos cambios tecnológicos, obviamente, se puede argumentar el efecto de esos cambios tecnológicos va a, sobre la distribución del ingreso, va a depender de distintos, de distintos márgenes y algunos de estos ya están enfatizados. Y conviene ponerlo aquí para discutir específicamente dónde está nuestra contribución. Obviamente, el primer margen es cuán fácil o difícil es sustituir factores de producción entre distintas tareas. Cuando hablamos de automatización, la pregunta es cuán fácil va a ser sustituir una secretaria con una computadora. Y eso va a depender de cosas en particular y la aplicación en específico. Pero si se considera que la sustitución es relativamente fácil, la demanda por trabajo en servicios secretariales va a colapsar. La segunda parte es, ok, si hay un efecto directo de la tecnología sobre el cambio, sobre la demanda de trabajo, cuán fácil va a ser sustituir los trabajadores entre distintas tareas, entre distintos mercados laborales. Porque si bien es cierto, uno puede decir la demanda de secretarias colapsa, pero la secretaria que usaba estar empleada en una empresa y es despedida, pero fácilmente se puede reinventar en otro tipo de trabajo que, cuando se dice fácilmente se puede sustituir, es que el nivel de ingresos que esa persona recibe en su trabajo alternativo no es muy por trabajo. El efecto redistributivo va a ser relativamente mejor. Estos aspectos, yo creo que Acemoglu y muchos otros han ahondado sobre esto. Un aspecto, sin embargo, que yo creo que nosotros enfatizamos y que intentamos cuantificar con el modelo que les voy a presentar, es el hecho de que los tipos de trabajadores y los tipos de tareas no son estáticas, sino que van a estar respondiendo a decisiones dinámicas de inversión y de asignación de trabajos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la sustitución, las computadoras pueden sustituir secretarias, pero si la secretaria pueda que no pueda reinventarse muy fácil, las futuras generaciones pueda que tomen decisiones distintas. La misma secretaria puede tomar una decisión que tal vez en unos años adelante puede ser relevante y el efecto último del cambio tecnológico puede ser muy distinto al efecto que un modelo estático diría. Ok, específicamente, ¿qué es lo que hacemos en este paper? Este paper originalmente, yo creo que esta es principalmente mi contribución en trabajo de equipo, primero tiene una parte meramente metodológica y la segunda parte es una parte cuantitativa. La parte metodológica, de hecho, yo la estoy trabajando en otros papers y sobre, en esta presentación voy a dedicarme un buen poco de tiempo porque yo creo que el valor agregado, gran parte viene por ahí. La segunda parte también tiene un valor agregado y la parte cuantitativa. Pero déjenme explicar, cuando hablamos de modelos dinámicos, los modelos de ROI, perdón, ya les voy a explicar cuál es la parte dinámica. Cuando se habla del modelo de ROI, es un modelo desarrollado en los 50's que Matías se habrá acordado porque se lo debieron agregado hasta la escena. Que Chicago era como una de las cosas que tanto el labor como el macro se veía bastante. Es la idea que los mercados laborales, la asignación de trabajadores entre distintas ocupaciones, entre distintas tareas, no está determinada por ventaja absoluta, sino por ventaja comparativa. Yo puedo ser un pésimo cantante, soy un pésimo economista, pero como soy un pésimo economista, aún peor como cantante, aquí estoy presentándoles un peor. Puedo ser un excelente futbolista, que no lo soy, pero soy aún más brillante economista, entonces aquí estoy presentándoles un paper. La decisión que tomo no está basada en cuán bueno soy para una tarea, sino cuán bueno soy para una tarea en relación con mi alternativa. Los modelos de Roy son súper populares en la literatura de economía laboral. Mil disculpas. Y esto está bastante entendido. O sea, hay modelos estructurales, el modelo original de Roy ha sido desarrollado bastante por Heckman, por, o sea, hay mucha literatura. Lo que, la variante que nosotros tomamos son modelos que tal vez no tienen todas las bells and whistles que la literatura estructural, de economía estructural toma, pero es mucho más cercana a modelos que son agregables. En un aspecto que se los voy a explicar bastante claro. Usando aspectos de lo que se llama distribuciones, extreme value distributions, freshets en particular, a nivel individual nos permite tomar probabilidades, pero a nivel agregados, acciones. Y más aún, cuando queremos hacer estudios de equilibrio general, los modelos que están basados en distribuciones, en una familia particular de distribuciones, esa formulación nos permite hacer agregación bastante sencilla. Lo que nosotros estamos agregando, déjenme enfatizar, es gran parte del valor agregado de este paper, es que contrario a estos modelos agregados, nosotros introducimos dinámica. ¿Qué es lo que significa la dinámica? Y yo voy a escoger mi trabajo, no en función de mi ventaja comparativa, de que si soy bueno en esta ocupación, en términos relativos de cuán bueno soy en otras ocupaciones, sino que la decisión no está basada en cuánto me paga hoy un trabajo, sino cuál es el valor. ¿Cuál es el valor? Y el valor incluye pagos presentes y valores futuros. Y los valores futuros tienen opciones de crecimiento y la flexibilidad. Y distintos trabajos van a tener distintos aspectos del valor futuro de una ocupación. Muchos podríamos decir, nos metimos a trabajar como asistentes con distintos profesores cuando éramos jóvenes, no tanto porque era la mejor opción que teníamos en cuanto a nivel de ingreso, sino que para nuestras carreras, a pesar de que nos pagaban bastante poco, podría ser muy beneficioso a futuro las opciones que tomábamos. Y esto va a ser bastante claro, pero déjenme, si hay alguna cosa que tiene que quedar claro en esta presentación, es que estamos combinando lo tractable, lo funcional que puede ser a nivel analítico, las funciones de distribución extremas, junto con un formato recursivo, donde yo, en lugar de tomar el salario o los ingresos en cada una de las ocupaciones acomodadas, mi decisión está basada sobre la función de valor. Entonces, como un buen alumno de Chicago, podría decir, se está combinando dos cosas, la parte recursiva de macro, Bob, Lucas y colegas, con la parte labor de Baker y Hector. Entonces, específicamente, nosotros desarrollamos un modelo agregado, dinámico, vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de transition dynamics, donde en cada momento del tiempo, trabajadores están evaluando cuál es su mejor ocupación. Una cosa que es importante, porque hay otros papers que lo tienen, en otros papers, la decisión de trabajo es al inicio de la carrera. Cuando hablan de dynamic role model, es yo salgo de la universidad, y ahí decido si me voy a una carrera académica, o me voy a una carrera profesional, o me voy a inversiones, pero cuando ellos hablan de dinámica, es porque se basa en la decisión, en una función de valor, en el lifetime utilities. En nuestro modelo, estas decisiones son periodo por periodo. Al día de hoy, yo estoy decidiendo si me quedo en San Luis, o me voy a Europa. Si voy a Europa, sé que parte del valor es la opción de, a partir de ahí, moverme a otro lugar. es continuamente. Por eso es que la estructura recursiva es fundamental para entender nuestro trabajo. La otra parte, la parte más, tal vez un poco tradicional en esto, pero también tenemos un aspecto de valor agregado, es que tenemos resultados de agregación de cómo los trabajadores en distintas tasas, asignados óptimamente por empresas que optimizan, o minimizan el costo, optimizan el profits, terminan asignando quién hace, qué tipos de trabajos, y qué tipos de trabajos son hechos por las máquinas. Entonces, tenemos un modelo que genera occupation specific, competencias entre hombres y máquinas, raise of man versus machine, como popularizó Darón. Pero de una manera muy natural, se obtiene una función de producción, una función de producción agregada. Estos aggregation results tienen algunas limitaciones, pero genera, que después nosotros vamos a, directamente, a tomar el aggregate production function. Y una vez que tengamos estas cosas, lo que vamos a hacer, a meter estos dos aspectos, la parte de asignación de trabajadores entre assignments, y la asignación de trabajadores entre ocupaciones, y lo vamos a meter en un modelo de equilibrio general. Ahora, en el paper, tenemos resultados de existencia, son resultados un poco complicados, porque requiere resolver funciones que no están explícitas. Sobre eso no creo que tenga mucho tiempo para hablar, pero los invito a que le dan el paper, yo creo que hay cosas interesantes. Y, en la segunda parte, como les mencionaba, lo que hablamos es de la aplicación cuantitativa de este modelo. Y lo que vamos a usar es aplicar el modelo para poder entender cuál fue el impacto de las innovaciones que eran sesgadas para cierto tipo de ocupaciones aplicadas a la economía de Estados Unidos a partir de 1980 al 2010. En particular, lo que vamos a tomar es cuánto puede ser explicado de la diferencia en la disolución del ingreso que se observa actualmente comparado al contrafactual de que no hubiera ocurrido un cambio en el precio de las máquinas. Y aquí, el ejercicio que vamos a tomar es simplemente el hecho que las computadoras, que los robots, el equipo en general se redujo el costo del equipo. y eso permite que las empresas sustituyan trabajadores por máquinas. Y en nuestro ejercicio lo que quiero argumentar es que si bien no perfecto, captura bastante de los cambios en los factores, las tasas de output share de distintos tipos de trabajadores y de capital. también tiene implicaciones interesantes a nivel cuantitativo sobre distribución del ingreso y también da un sentido de cuán importante ha sido ese tipo de cambios tecnológicos sobre el nivel de ingreso. y el modelo nos permite hacer contrafactuales de cuánto ayudó, cuánto afectó la capacidad de que los trabajadores pueden pasar de una ocupación a otra en términos de distribución del ingreso. Y de hecho vamos a argumentar que si los trabajadores fueran fijos, un poco más en el modelo, parecido a los modelos tradicionales de capital de skill fundamentality, donde el tipo de trabajador está determinado entre skill versus no skill, en nuestro modelo la distribución de ingreso es bastante menor, sustancialmente menor, precisamente porque los trabajadores se pueden reinventar y moverse de ocupaciones en las cuales el hombre o la mujer está perdiendo su carrera con las máquinas a ocupaciones donde el ser humano está ganando dichas carreras. ¿Ok? Alex. Sí. Ernesto, aquí. Una pregunta corta. ¿Por qué paran de mirar los datos en el 2010? Lo pregunto porque en general Estados Unidos está súper bien documentado que labor market polarization fue creciendo reciente hasta el 2010 pero después del 2010 han habido ciertas dudas al respecto y si lo piensas por ejemplo hay nuevas innovaciones que ya no van tan directamente a reemplazar ocupaciones o personas por máquina sino que tenemos todas estas aplicaciones nuevas y estas cosas que básicamente abren nuevas oportunidades para la parte baja del mercado laboral que probablemente pueden poner en duda las tendencias que habían desde el 80 hasta el 2010. Excelente pregunta y de hecho eso está en agenda varias cosas honestamente la 2010 era por disponibilidad de datos era lo que teníamos en este momento y queríamos emitir el paper antes del final del otro año revisar datos más recientes es claramente está en el todo list de la revisión la segunda la segunda cosa de hecho hay un chico un uruguayo que está en el job market de Arizona que aplica este modelo precisamente para ver diferencias del 2006 en adelante y ahí tengo que leer un poco a ver qué es lo que lo que encuentra y efectivamente está un poco en el espíritu de lo que leí está en el espíritu lo que acabas de decir hay aspectos que cambian de hecho podría nosotros no es que queremos explicar una dirección precisamente lo que queremos contribuir es un framework que nos permita ayudar cómo distintos cambios tecnológicos pueden generar cambios en la dirección que sea tercero efectivamente yo creo que hay aspectos que pueden ser muy distintos entre las ocupaciones principalmente para ahora y cuarto uno de los de los papers que estoy trabajando con un estudiante de aquí y un antiguo estudiante que ahora es coator es intentar descomponer aspectos que son meramente de tecnología de aspectos que son demográficos porque otro otro de las de las dimensiones que está ocurriendo en la economía de Estados Unidos es que los baby boomers se están retirando entonces hay que hay 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 distintas fuerzas pero pero en general eso está en el to do list ahora como les mencionaba mucho de la parte del valor agregado que creo que tiene este paper es proveer un modelo que es súper tractable es súper sencillo que da una estructura recursiva de un modelo de ROI que pasa de ser estático a ser dinámico y y la y el truco o sea la la realización es simplemente que hay un se puede hacer un buen matrimonio entre lo que se llama extreme value distributions y preferencias que son homogéneas constant relative y fresca version para los que para todos ustedes me imagino que tienen fresco dynamic programming todos los resultados de esto que son frescos son para para funciones acotadas dynamic programming hay extensiones para funciones homogéneas y eso es precisamente lo que lo que lo que estamos usando nosotros que como funciones homogéneas muchos de los factores se pueden se pueden factorizar y ahora una vez que tenemos esta combinación de supuestos vamos no a tener soluciones con form close solutions sino que es algo que va a ser trivialmente para computar en la computadora y que podemos resolver y caracterizar un montón de tipos de ambientes para ilustrar esto durante la presentación voy a mostrar el caso de economías que son homogéneas en el tiempo pero nuestro trabajo se puede incorporar modelos de ciclos de vida modelos donde hay heterogeneidad de tipos exante heterogeneity donde por ejemplo pueden haber hombres mujeres puede haber college educated non college educated donde puede haber diferencias raciales étnicas extranjeros domésticos etc eso es una de las cosas que de hecho está bastante en mi agenda es distintas aplicaciones de este de este modelo un aspecto que es clave puedo hacer una consulta adelante un pico aquí oye cómo estás oye una consulta es cómo se relaciona este paper con el paper de parro de inmigración en trade en los estados en las distintos counties de Estados Unidos donde él usa una distribución extrema para encontrar una CES al final del día todo es la distribución extrema se traduce al final casi en una C cierto usa eso con con decisiones de largo plazo de moverse de ciudad a ciudad la única duda me bajó no sé si tiene va revaluando periodo a periodo que sería como muy superior lo tuyo a eso pero lo que ese incluye y que igual parto un poco la pregunta él asume costos switching costs fijos que hace no sé ustedes lo logran incorporar ahí en una forma suave porque nosotros vamos a tener switching costs que va a estar dos tipos de switching costs algunos que son no pequeñares y otras cosas que son sobre tus intensos por lo tanto yo puedo alguna de esos shocks los voy a poder identificar al final con el modelo por ver cuánto de los switches de ocupation están asociados por por costos en capital humano si lo veo en los ingresos o cuáles de ellos necesito explicar con otros costos que no afectan los ingresos ahora uno de los aspectos que es clave en nuestro modelo no solo es el periodo por periodo sino que yo evalúo cuál es el impacto sobre mis ingresos a largo plazo y eso es lo que nosotros capturamos con capital humano ahora Parro tiene eso porque Parro hace la distinción me tocó porque estuvo acá en Chile hace poco sobre dónde lo utiliza para discrete choice de locación para el caso de Estados Unidos cómo afectó la penetración de las importaciones a las distintas demandas sectoriales y distintos tipos de trabajadores y él hace obviamente tiene una función de utilidad con stream value que le permite hacer este juego para las decisiones pero él le incorpora switching costs también incorpora un poco como el el devenir que es un poco voy a mirarlo más más cercanamente me bajó la duda así que me bajó la única duda porque yo igual había otros papers donde como que el movimiento es siempre en una dirección por lo tanto switching costs no te jode tanto en la estimación el switching costs te empieza a joder mucho cuando tengo movimientos de un lado para otro porque me genera áreas de inacción en el caso de nosotros no vamos a tener inacción porque no hay costos fijos todos los costos son proporcionales a algún aspecto de valor lo que vas a tener es que algunos switches tienen probabilidades muy bajas y en los datos entonces que pase yo a ser cantante va a ser muy difícil por lo tanto empíricamente irrelevante pero analíticamente me va a dar suavidad ahora como a la calvo tendría que ver porque cuál es la variante nueva en el tema anterior de Arro con Caliendo y con coautor de aquí era un modelo donde efectivamente se incorporaba era Dynamic Speed Choice entre mercados lo que se tomaba lo que ellos tomaban en cuenta era que distintos mercados tenían distintas condiciones y era para explicar el China Shop entonces había reallocation dentro de las regiones entre Estados Unidos por distintos tipos de trabajadores pero esos tipos estaban fijos es decir que la demanda de High Skill Workers en San Francisco subía entonces el High Skill Workers iba a estar más más inclinado a moverse mientras en el Midwest probablemente no pero pero hagamos un trato Alejandro lleguemos al modelo y no me puedes me puedes decir específicamente cuál sería la diferencia con no, no, no si te digo lo si estaba cometido en eso me da la impresión que tenía tendencia de crecimiento ahora si tenía para un solo lado me da la impresión que uno podía hacer la dinámica de decir de que algunas áreas iban creciendo más o no y te lo descostaís me bajó la duda ahora pero no tenía reversos porque los switching costs son jodidos cuando los shocks van para los dos lados pero si va para algún lado siempre pasa a ser un cost top sí ahora no, claro ok y yo creo que entenderlo bien desde que se me tenía que ir a otra reunión pero tú haces entonces los switching costs como probabilísticos como una especie de la carga endógenamente endógenamente pero quiero llegar a modo que esto realmente es como lo que la carne este proyecto de hecho fue una de mis reacciones al trabajo que tenía al 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 max que era incorporar el impacto que tenía el career choices sobre el capital humano ahora el modelo el modelo que les voy a presentar se es es bastante amigable para poder entender la la dinámica individual y también para la dinámica agregada y por lo tanto lo voy a ilustrar con con el impacto que podría tener en la en la transición y a la y la comparación entre entre balance growth y como les digo hay hay unos resultados de agregación de production function es relacionado a otros resultados de agregación esa es la parte que tal vez como que de hecho los referidos de nos pidieron que no lo enfaticemos tanto de hecho que tomemos directamente una necesidad pero en nuestra formulación la obtenemos endógenamente y y además nos nos prevé un modelo de donde la 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 de labor market cambia analíticamente tenemos existencia publicidad es complicado tenemos y estos son trucos de hecho de tomados de trabajo anterior de max y es que mucho de la parte cuantitativa no necesita esto es un modelo que va a tener un montón de parámetros si tengo nueva ocupación de las matrices estamos hablando de 81 menos 72 parámetros que puedo tomar más los de producción más los de switching hay un montón de parámetros cuando uno tiene un montón de parámetros en un modelo la pregunta es cómo lo va a disciplinar el truco de lo que se llama hat algebra es que uno puede anclar el modelo en un momento dado el tiempo y explicar los cambios nada más como las fórmulas de Harberger que lo que lo que requiere para analizar cambios y impacto de políticas sobre precios cantidades y welfare lo que requiere son elasticidades esencialmente lo que tengo aquí no necesito todos los parámetros de la función de oferta la función de demanda para poder determinar cuál es el impacto de un impuesto si lo que quiero es determinar los cambios a partir de un punto inicial o los cambios a partir de un contrafactual cualquiera de las dos versiones podría ser sobre la base de un número reducido de parámetros unas observaciones iniciales y los estimados sobre una elasticidad y usando eso argumentamos que efectivamente el task bias innovations estos cambios en la reducción en el precio de equipo que compite o complementa compite con algunos trabajadores en algunas ocupaciones o complementa a otros trabajadores en otras ocupaciones puede explicar cambios en el capital income share que efectivamente puede generar un importante aumento en la desigualdad en la dispersión de los ingresos sin embargo está asociado a un producto que es 75% más alto con respecto a qué hubiese sucedido si el equipo no 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 se abarata con respecto a los contrafactuales argumentamos que si hubiéramos quitado movilidad hubiéramos tenido más desigualdad menos polarización y menos employment polarization hubiéramos tenido más wage polarization y hubiéramos tenido menor menos ok tengo tiempo como 50 minutos más o cuánto Matías bueno en los slides si después alguna pregunta tengo que agregar el paper de parvo pero en los slides queda yo creo que queda claro cuáles son los los perdón tienes un problema técnico si tienes 45 minutos más Alex ok con la literatura de polarización lo que tenemos son modelos le agregamos la parte cuantitativa o sea son modelos calibrados en general con heterogeneidad tenemos agentes dinámicos con respecto a capital skill complementarity la literatura tradicional crucell et al toma tipos de trabajadores como dados donde no solo el tipo de trabajador determina el skill level es el tipo de ocupaciones nosotros endogenizamos esa parte con respecto a los modelos cuantitativos de trade en otros lo que estamos agregando son referencias recursivas dinámicas y que no solo caracterizamos el allocation sino como las distribuciones iniciales y como los trabajadores se van reacomodando en el tiempo con respecto a los modelos estructurales del EO Wolping a dado y otros tenemos que nuestro modelo puede acumular arbitrariamente un número finito de ocupaciones y es una manera bastante sencilla bastante tractable nuestro modelo también podría explicar diferencias en el ciclo de vida de trabajadores y de otras empresas basado en diferencias en la tecnología y nuestro paper no agrega pero puede no agrega directamente en cuanto a measurement pero lo pone a una explicación para cambios en los partenarios ok en los 50 minutos voy a explicarles espero que bien cuál es el problema individual con el problema individual van a ver cómo súper rápido se puede entrar a la agregación y después cómo podemos hacer la agregación voy a presentarles unos ejemplos numéricos que yo considero bastante interesantes después en cuanto a la producción esencialmente les voy a explicar cómo es que endógenamente podemos generar una función de producción agregada que tiene propiedades bastante bastante útiles bastante tractables y tractables y que por lo tanto nos permite hacer un análisis de equilibrio general no les voy a cobrar el impuesto de mostrarles existencia pero sí ni tampoco todo el álgebra todo eso está en el apéndice del paper en los últimos minutos voy a intentar explicarles los ejercicios constitutivos si el tiempo permite sí me gustaría explicarles un poco cuáles son las extensiones y variaciones porque son importantes algo que quiero ratizar en el modelo les voy a presentar tal vez el modelo más básico podría decirse como más didáctico para 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 presentar pero como como pueden ver va a ser como van a poder ver es un modelo bastante bastante sencillo ok un modelo dinámico cuál es el problema de un trabajador consideramos un trabajador que vive para siempre ya les voy a explicar cómo lo modifico pero esencialmente es un el problema de macro uno en en grado escudo o avanzado en undergraduate donde hay un trabajador que tiene preferencias geométricas con con constant relative risk aversion o sea la tasa de descuento es beta y gamma es la el coeficiente de 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 esto es como el modelo básico sobre sobre la la base que a uno le enseña en dynamic programming growth theory business cycles etcétera etcétera lo que agregamos aquí en este paper es que bueno en este modelo permanent consumption es otra aplicación en esos modelos típicamente en cada periodo uno tiene un shock a los ingresos y esa es la fuente de riesgos aquí lo que nosotros vamos a agregar es imagínense que no que el shock no es de una sola dimensión sino es de j dimensiones donde j es un número mayor o igual a 2 2 es el standard role model j igual a 3000 es factible en este modelo entonces en cada momento yo me enfrento a un a un vector y ese vector es es estocástico es IID cualquier tendencia la podríamos agregar después una variable adicional de tiempo pero imagínense que Matías y yo tenemos shocks que son independientes entre el shock que observa Matías y el shock que observo yo y el shock no es un número es un vector de números positivos que lo va piensa en esto como labor market oportunidades oportunidades en el mercado laboral en distintas opciones ese vector es lo que va a ser relevante para una para un trabajador de tomar la decisión ok ahora en cada momento del tiempo yo empiezo con un nivel de capital humano es un escalar un número positivo puede ser bajo puede ser alto ese número va a ser la manera más clara de pensarlo es la ventaja absoluta la productividad que 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 yo tomo como dada en el periodo cuantos pero como le digo esto va a ser útil para como para todas las ocupaciones sin embargo al principio del periodo cada trabajador está asignado con base en sus decisiones anteriores en un tipo de ocupaciones al día de hoy Alex Monge tiene un H pequeño y tiene y está en el San Luis este es el J de Alex Monge en este momento y y esa es la única variable de dinámica vamos a considerar trabajadores que son hand to mouth son lo que ganan se lo consumen hay extensiones no necesariamente tan fáciles donde podemos agregar una variable de estado que es pero eso no lo tengo tan bien resuelto pero cualquier cosa podemos discutir para eso no es ahora hay otro parámetro una matriz de parámetros que me va a decir cuán fácil es transferir mi capital humano del periodo hoy al periodo mañana cuando yo estoy haciendo la transición de un J de una ocupación de un tipo de trabajo J es jobs a otro tipo de trabajo esta matriz si es un número muy alto yo quiero pasarme de trabajar aquí en salud es que si yo a Latinoamérica pueda que algunas de mis capacidades no sean apreciadas y algunas de las capacidades que son necesarias no las tenga hay algún elemento de mi smatch eso va a ser capturado por un parámetro en esta matriz es una matriz J por J que me dice cuán fácil es transferir mi capital de una ocupación J hoy a una ocupación L el día de mañana en esta en esta matriz también está parametrizado lo que sería el learning by doing si me queda un año más en mi misma ocupación en promedio mi capital humano puede crecer entonces esto sería aprendizaje sobre la marcha o learning by doing en el tanto que me mantengo también puede haber stepping stone en el sentido de que si estoy en la ocupación J cuando me paso a otra ocupación puede que el capital humano más bien me crezca ok entonces al próximo periodo mi H este H va a evolucionar de acuerdo a la H que tenía inicialmente de acuerdo a cuán fácil fue dado que pasé de una ocupación J hoy a una ocupación L en el periodo T más 1 esto sería el modelo determinístico tranquilo pero el shock me va a afectar y tal vez esto aclara un poco lo que hablábamos con Alejandro el shock va a ser proporcional entonces el épsilon que es aleatorio hay una parte que es determinística cuánto tengo de H cuán fácil es hacer la transición que estoy haciendo que se yo del banco central a una universidad o de una universidad o del banco central y segundo es el épsilon una oportunidad que está fuera de control que es estocástica que puede ser buena puede ser mala pero lo que es distinto al modelo estándar es que yo escojo el L yo escojo cuál en cuál lugar de cuál lugar transito y aquí es donde el extreme value distribution va a ser muy útil porque la decisión va a estar basada en escoger el máximo de este de este vector ahora en términos generales uno podría decir bueno este es un modelo donde hay ventajas absolutas y ventajas comparativas la ventaja absoluta va a estar determinada por esta ecuación la primera ecuación que es el acumulado del capital humano con que inicié mi experiencia laboral acumulando todas las transiciones que hice cuando cuando empecé trabajando como asistente para una consultora después no fui a estudiar después no fui a Banca Central después no fui a otras universidades después no fui a otras universidades después no fui a Banca Central etcétera etcétera todas esas decisiones van acumulándose en el tiempo en el stock de capital humano en mi capacidad absoluta de producir ahora la ventaja comparativa en un momento dado del tiempo va a estar determinada por cuánto más cuál es una parte estocástica que es la realización del shock puede ser que en este momento me salió una muy buena oportunidad y cómo se compara eso con el costo de transferir un gráfico podría ser yo estoy en trabajos en trabajos uno o trabajos dos tenemos dos trabajadores que son igualmente productivos sin embargo pasar de uno a dos puede ser costoso y de dos a uno puede ser costoso y eso va a determinar que entonces los trabajadores que ya están en la ocupación dos tienen ventaja comparativa en seguir en ocupación dos y eso lo que va a producir es un poco de persistencia mucha persistencia dependiendo de los parámetros y los trabajadores que ya están en ocupación uno tienen ventaja comparativa en mantenerse en ocupación uno la ventaja absoluta va a estar cambiando en el tiempo y distintas ocupaciones van a ofrecer distintas capacidades de crecimiento alguna pregunta sobre esto ok el modelo tiene varios trucos y es en la primera está la ecuación de Bellman el valor que yo tengo la variable de estado es en cuál ocupación estoy cuánto capital humano tengo y cuál es el vector de oportunidades que tengo para el próximo periodo y la función de valor simplemente es cuál es el ingreso que tengo en este momento la utilidad que obtengo hoy más el valor que tengo a futuro pero el valor que tengo a futuro yo tengo que escoger cuál es la mejor de las opciones dentro del vector de oportunidades dado el punto de partida donde estoy ahora los trucos empiezan esta es una función de valor que puede ser como pueden ver es una función de valor bastante complicada porque tiene dos variables endógenas y una exógena y la variable exógena es aleatoria y es un vector el primer paso es eliminar una variable de estado y esto viene simplemente por el hecho de que la función objetivo es homogénea y que los conjuntos factibles los conjuntos de escogencias son son convexos son entonces puedo factorizarlo y termino con una variable normalizada ahora el problema que tiene esta variable normalizada la función de valor normalizada es que es una función aleatoria entonces ¿qué es lo que hago? caracterizo primero la expectativa y una vez que tengo la expectativa puedo volver a caracterizar entonces si definimos V de J o V de J con el valor que obtengo a futuro termino con una recursión que me dice el valor que tengo hoy V de J va a depender del valor mañana pero cuando es un estado estacionario es el mismo valor en cada una de las ocupaciones por lo tanto tengo el mapping de un vector a otro vector y una vez que ya puedo caracterizar cuál es este valor puedo volver y ponerlo y caracterizar cuál es el comportamiento de la función de valor y puedo hacer un montón de cosas con respecto a Vuelve ahora esto es para caso genérico para el caso con funciones de distribución extremas el truco es es el siguiente es un lema súper sencillo si no sé cuán familiarizados están ustedes con las funciones de Frechet pero si Frechet es un tipo de extreme value distribution la CDF es simplemente es esta función es exponencial con dos parámetros uno que es la localización y la otra la curvatura el lema más básico es el siguiente si yo defino x ya sea un poder la la elevación a una a una potencia a un factor un power de la función aleatoria o el logaritmo esa función de Frechet la transformada se comporta de acuerdo a las otras tres primas a las otras dos primas o a ella misma de las funciones de extreme value distribution si el coeficiente de risk aversion es menor que uno o sea estoy por encima del logaritmo o a la izquierda del logaritmo me mantengo la familia de las Frechettes si si estoy en logaritmo recupero lo que McFadden y los plus Ross en el caso dinámico usaron para su discrete choice model o dynamic discrete choice model que es la gumball que genera distribuciones logísticas pero si estoy en la parte que a los macroeconomistas nos gusta más que es que el coeficiente relative risk aversion es mayor que uno termina otra función de distribución extrema que es la y también usa un montón la y lo que lo que para los efectos de un análisis recursivo es útil es que simplemente cuando combinamos short Frechette con constant relative risk aversion preferences los continuation values en nuestro programa recursivo van a tener una una instrucción de valor extrema Alex si señor una pregunta Bernabé aquí si al no permitir ahorrar a las personas y son aversas al riesgo no van a evitar carreras que sean más riesgosas y porque en todo caso hacerlas aversas al riesgo sí claro eso eso va a ser un aspecto clave de hecho la valoración al riesgo la aversión al riesgo va a determinar cuando yo no quiera tomar una 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 profesión que promedio puede ser muy buena pero que puede generar mucho mucho ruido eso es en general es cierto ahora por qué queremos extender el modelo más allá porque podría tener que gama es igual a cero o sea entonces risk neutral la razón es porque queremos contemplar primero todo el rango de opciones pero conceptualmente es útil porque nos permite ver el impacto que puede tener mercados incompletos sobre las decisiones del mercado laboral porque si tuviéramos risk neutrality las allocations que tendríamos aquí coinciden con el social planner el social planner va a escoger que los trabajadores vayan a distintas ocupaciones maximizando nada más el valor presente de los ingresos en todas las actividades y eso es esencialmente la 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 diferencia ahora el problema de introducir una variable de estado adicional endógena es que esto se puede hacer con la computadora y de hecho tengo unos resultados muy preliminares en un modelo de vida finita y eso lo que lo que va a cambiar son las decisiones laborales entre trabajadores viejos y jóvenes que de todas maneras ya tenemos ok pero nada más nada más para poner esto en la mesa después podemos hablar un poco más de variaciones esta función de valor que 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 tengo aquí una vez que estos épsilons son distribuidos freche me permite caracterizar la función de valor en las 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 medias condicionales como la solución de un problema de punto fijo finito donde simplemente tengo que resolver no tengo como les decía no tengo una función de en forma reducida pero lo que tengo es una recursión estas son las fórmulas para gama mayor a 1 que es las que voy a usar donde tengo que ustedes me dan un vector admisible en este caso negativo y yo lo pongo en la computadora les puedo dar en una fracción de segundo cuál sería la implicación que es consistente con este vector y por lo tanto el punto fijo de hecho en apéndice ese es el primer lema que es el segundo o el tercero que es es único existe y es único bajo ciertas bajo ciertos supuestos y los supuestos es que los ingresos no crezcan muy rápido si los ingresos crecen muy rápido la Bellman Equation explota esto como les digo no tengo un close form solution aún con risk neutrality no 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 tengo una 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 función en forma reducida porque obtengo curvatura a partir de alfa y alfa no puede ser igual a no puede ser igual a 1 en el límite sí podría pero la especial explota pero como les digo analíticamente es casi que trivial es trivial de hecho la segunda parte y es que las funciones de la policy functions o sea las decisiones óptimas de los trabajadores son súper sencillas de caracterizar como buen mercado laboral las ventajas absolutas no importan estas decisiones de cuándo me voy a pasar de la ocupación J a la ocupación L es irrelevante de la escala es un excelente economista o un pésimo economista donde me presentan la opción de transitar de un puesto de trabajo J a un puesto de trabajo L muy buena lo voy a tomar con la misma la misma probabilidad independientemente del absoluto y esto me va a permitir agregar muy sencillamente expresiones son parecidas cuando tengo logs o cuando estoy por encima de la función de legalismo ahora una de las cosas que previendo que no voy a tener tiempo es ustedes me pueden decir bueno ustedes too much of a macro guy too much of a representative agent les puedo decir bueno si les gusta la heterogeneidad que a mí me gusta el sequel de este paper lo estoy trabajando con los estudiantes estos que les mencionaba es introducir todo tipo de heterogeneidad y una vez que uno introduce heterogeneidad puede ser por nivel de educación por raza hasta por ubicación geográfica uno puede hacer estos temas de conexión que sean type específicos otra cosa que quiero mencionar se puede agregar edades y esto es relevante porque una vez que se agrega edades las opciones el pago presente para un trabajador joven el pago presente puede no ser tan importante como el valor futuro de la carrera sin embargo para un trabajador más viejo lo que me van a pagar por los próximos dos o tres años puede ser mucho más importante porque a partir de esos dos o tres años el trabajador puede decidir retirarse y de esa manera se puede hacer se puede hacer se puede incorporar en el análisis la otra es que se puede hacer time time variant entonces este modelo se puede meter en un modelo con actividades efectivamente es lo que hacemos en un modelo donde en nuestro ambiente computativo los salarios no están dados hay toda una secuencia de salarios que puede ser muy distinto para un trabajador en un año de 180 que para un trabajador con ok agregación es súper sencilla en el ambiente en el modelo donde los salarios están están dados simplemente tengo una matriz mu y puedo empezar con un vector cualquiera eventualmente esta matriz mu es una matriz que es estocástica en el sentido que por rows o por columnas dependiendo como lo agrega todas las entradas son positivas la suma de las columnas es igual a 1 pero más aún todas las entradas son positivas eso es lo que lo que genera es una condición un mixing condition que implica que existe una única distribución ergódica y que se converge a ella en todo momento esa agregación en el tiempo cuando tenemos los salarios dados si me dan un cohorte de trabajadores distribuidos como ustedes quieran inicialmente eventualmente yo les puedo decir que van cuál va a ser la distribución ok capital humano y esto lo quiero explicar por más tiempo tenemos otro resultado de agregación el resultado de agregación es el siguiente lo que me interesa para resolver el equilibrio general es el agregado de capital humano que hay en cada una de las ocupaciones no como están distribuidos un momento dado el tiempo los mercados laborales chilenos quiero ver cuáles son los servicios secretariales estos servicios secretariales pueden ser provistos por una masa pequeña de muy buenas secretarias o una masa muy grande de muy malas secretarias si en el agregado los servicios secretariales son los mismos el precio del mercado del capital humano va a estar determinado por ese agregado ahora los agregados en este modelo van a ser relativamente fáciles de resolver de caracterizar y es por la la siguiente el siguiente resultado el el resultado es bastante sencillo es simplemente que la típica complicación que tenemos en modelos de ROI es selección si yo tengo un conjunto de trabajadores en una ocupación y después veo que estos trabajadores se pasaron a otra ocupación no puedo no puedo no puedo suponer que estos trabajadores tuvieron una productividad promedia de acuerdo a una distribución de la distribución de las habilidades online ¿por qué? porque si observo que estos trabajadores pasaron de la ocupación J a la ocupación L es porque la mejor opción que tenían estos trabajadores era la opción L con respecto a L1 L2 L3 eso es lo que se llama selección ahora lo que sucede en este modelo es que puedo caracterizar cuál es el promedio y este es el resultado que viene en esta ecuación si yo observo que los trabajadores pasaron de J a L puedo caracterizar cuál es el promedio del labor market opportunity y por lo tanto cuál es el factor de crecimiento de su capital humano y está dado por esta expresión este es el el nivel entonces si yo quiero pensar cómo evoluciona el capital humano de estos trabajadores que pasaron de ocupación J a ocupación L tengo que incorporar cuántos de estos trabajadores había termino con una matriz cuya entrada de J a L está dada por estos mismos ahora observen que esta es una gama esta es la gama la función gama y es simplemente porque conforme pasa el tiempo estos actos tienen una distribución y está dada por el promedio de esta distribución y este otro aspecto este otro factor es cuán seleccionados son estos trabajadores si son muy pocos significa que solo los que tuvieron una realización muy muy buena pasaron de la ocupación J a la ocupación L si son muchos casi que todos entraron entonces se acerca mucho a la media y el condicional dado eso termino con una ecuación que va a ser muy útil y es puedo agregar el capital humano y tengo una transición lineal donde dice tengo un vector cuán buenas son las secretarias que tenían en Santiago cuán buenos son los operadores los cerveceros etcétera etcétera y la matriz M me va a determinar cómo va a evolucionar el capital humano de estos trabajadores ahora es una matriz estoy multiplicando un vector por una matriz esto significa que los maestros cerveceros en su gran mayoría de ayer pasaron a ser maestros cerveceros en el próximo periodo pero algunos pasaron a ser cocineros y algunos secretarios pasaron a ser asistentes administrativos y algunos choferes pasaron a ser constructores y todo en cada momento del tiempo hay trabajadores que están transfiriendo su capital humano de una ocupación a otra y ahora una de las de las las diferencias que son claves es que el capital humano evoluciona a partir de un sistema lineal pero este sistema lineal a diferencia del employment no está dado por una matriz que es estocástica no es una matriz probabilística es una matriz que es positiva en todas sus entradas pero no sus columnas sus filas no suman a uno por lo tanto no puedo esperar que el capital humano tenga una destrucción invariante lo que sí va a tener es que tengo un eigenvector dominante y esto lo que me va a decir es que eventualmente cada uno de los capitales del capital humano va a estar creciendo a la misma tasa y esa tasa va a estar determinada por el eigenvalue dominante esto es el conocido como el el lo cual significa que en el en el largo plazo el capital humano de todas las ocupaciones puede haber distintos niveles pero todos crecen a la misma tasa por lo tanto va a haber va a haber el crecimiento endógeno nosotros no usamos el crecimiento endógeno para entender el crecimiento endógeno de un país como un todo sino que este crecimiento endógeno va a determinar cuál es la pendiente de los ingresos de los trabajadores en el en el ciclo de vida lo que es interesante es que cambios de nivel van a generar un cambio en la tasa de crecimiento y de hecho uno de los puntos que nosotros argumentamos es que esta tasa de crecimiento va a ser importante para poder entender los cambios en la distribución en la distribución del ingreso ahora para poder hacer ese ese análisis para poder diferenciar lo que es la tasa de crecimiento de un cohorte de la tasa de crecimiento de un país metemos este análisis en un modelo de perpetua el perpetuo de un donde en cada periodo entra un cohorte nuevo y en cada periodo hay una probabilidad constante de muerte la gente no tiene edad en el sentido de que la probabilidad de muerte es lo mismo una vez que usted entró al mercado laboral tiene la misma opción de ser retirado entonces en cada momento hay dos tipos de trabajadores los activos o los viejos están en lo mismo y siguen las funciones de valores son exactamente las mismas lo único que tengo que tomar en cuenta que la tasa de descuento no solo viene a la tasa de descuento puro sino a la tasa de descuento multiplicada por la probabilidad de supervivencia y entro también entra en cada periodo entra un vector nuevo de trabajadores que empieza con un nivel dado de human capital en nuestro modelo todos son homogéneos en esta aplicación y la capacidad de entrar a distintos mercados laborales inicialmente va a estar determinado por una transferencia salen de la escuela que sea superior o media y el vector este va a determinar cuán fácil es convertir lo que aprendieron en las aulas con lo que necesitan en el mercado laboral las decisiones de entrada van a ser las mismas funcionalmente lo único que en lugar de estar promediadas por las entradas de cada matriz están promediadas por este vector inicial y el capital humano también va a estar determinado por eso pero una vez que ya entraron estos trabajadores nuevos se puede se puede caracterizar cómo se van a comportar durante el tiempo que permanezcan en el mercado laboral en su nivel de ingresos y sus ocupaciones a nivel agregado esto es súper sencillo lo único que que hay que tomar en cuenta es que si el efecto de la tasa de crecimiento del capital humano durante labor market opportunity pueda que el capital humano agregado explote en general vamos a suponer que si el capital humano crece a una tasa menor que la tasa de muerte el capital humano tiene un 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 límite finito esto la revisión que estamos haciendo del paper lo podemos hacer mucho más general porque todo este análisis se puede hacer con un modelo de las militares Alex si señor no me quedó el todo claro cómo puede haber crecimiento permanente si las personas se están moviendo dentro de matrices con distintos shocks que son estacionarios o sea hay un máximo donde cada persona está en su punto más productivo no pero cómo puedes seguir creciendo constantemente digamos porque no hay un máximo tu capital humano es completamente unbounded individualmente la probabilidad de que tengas un capital humano muy alto tiende a ser baja empezás tu ciclo de vida empezás con uno la primera ocupación y conforme va pasando el tiempo tu capital humano en promedio va a ir subiendo pero se mueren las personas se mueren y empiezan de vuelta algunos empiezan de vuelta empiezan con uno ok el crecimiento entonces está dado por la gente que que vive muchísimo tiempo no pero precisamente en este modelo el crecimiento agregado del país es cero a menos de que tenga otra fuente lo que yo tengo es que el crecimiento tus ingresos conforme conforme envejeces va va a ir subiendo en el tiempo los trabajadores entre más viejos en promedio van a tener más ingresos sin embargo el país en este ambiente estacionario estos viejos se van muriendo una tasa mayor que lo que los ingresos de los que sobreviven crecen entonces el agregado no crece ah ok ok eso eso porque no queríamos inicialmente si lo teníamos así pero entendí que había crecimiento endógeno hace algunas láminas justamente por eso crecimiento endógeno a nivel de cohorte ah ok 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 pero tampoco endógeno porque es porque se van cambiando de lugar ok listo de hecho eso eso es el espíritu de el crecimiento endógeno labor market opportunities que tienen las mujeres ahora es muy distinto al labor market opportunities que tenían en 1930 por lo tanto no solo el nivel de ingresos sino el wage profile de las mujeres de ahora es muy distinto al wage profile que había en 1930 y eso es endógeno endógeno que aquí prefieren escoger trabajos que pagan menos al principio pero que tienen una mayor tasa que sí ok esa es la la aplicación es aplicar endógeno growth models pero a the cohort level sin necesariamente y ahora esto va a ser importantísimo para entender el level effect porque el level effect de hecho puede ser brutal ok y esto está un poco en el espíritu de los papers de Moll y de Tino Moll et al Schollman a nivel de Households y Clino y CIE a nivel de empresas que no solo es el nivel inicial sino la tasa de crecimiento lo que determina el nivel de empresas Alex dos cosas pero tengo una duda cuando tú hablas del cohorte de las mujeres que cambió del 30 ahora pero ¿tú tienes shocks agregados cuando la persona está en la mitad de la vida? sí en esta aplicación en esta aplicación que la estábamos dando no no claro porque eso es lo que me genera el tema porque al final estás mezclando dos cosas sí perdón porque aquí para entender bien esto es como un modelo de por decirlo de alguna forma de a la Oppenheim que está en un estado estacionario que se va moviendo de una cierta manera nomás y que los shocks son pero de alguna forma la economía siempre se mueve igual si tú lo tomas como el agregado siempre se te mueve todo igual los cohortes van cambiando pero no hay un cambio como que yo tuviera que eso un poquito para entender no es que yo estaba en los años 80 estaba en la mitad de mi carrera y ahí empieza aparece la inteligencia artificial y eso cambia todos los cohortes y después viene y después viene que la inteligencia artificial no era tan buena o los computadores no eran tan fantásticos como se decían al comienzo y hay una reversión eso en este modelo es estacionario la percepción la aplicación la aplicación que estaba presentando es estacionaria no tiene nada de eso ahora el modelo el resultado el modelo lo puedo aplicar extendiendo un modelo donde haya decisiones entre jóvenes y viejos y esto lo puedo hacer porque puedo agregar el horizonte déjenme presentar el modelo ahora nos quedan 10 minutos así que sí vamos a hacer tantas preguntas y así vamos a terminar en el alcance de presentar todo sí voy a voy a presentar hagamos lo siguiente voy a presentar la pregunta es válida yo empecé a hablar de otro modelo que todavía no había introducido estaba presentando un modelo estacionario el modelo estacionario todo es todo es básico labor market que tengo yo es el mismo que tiene de mi abuelo lo que yo estaba diciendo es que en ese modelo se puede extender de forma tal de que labor market oportunidades sea muy distinta a labor market oportunidades de mi abuelo porque los salarios que enfrentó mi abuelo son distintos a los que enfrento yo y por lo tanto hay dos efectos el directo que los salarios son distintos y el indirecto que las decisiones van a ser distintas y esas decisiones van a afectar al capital humano que eventualmente Alex Monge a los 50 años tiene con respecto al capital humano que tiene mi abuelo cuando tiene 50 años lo que voy a presentar son dos cosas muy rápido dos tipos de ejercicios el ejercicio primero que es uno uno ilustrativo que pasa si tengo cuatro tipos de ocupaciones y y hay un cambio tecnológico en este ambiente donde todos los trabajadores una vez que entran viven para siempre pero mueren con alguna probabilidad el Perpetual Use Model pero en algún momento del tiempo hay un cambio y voy a comparar dos cosas Transition Dynamics y el Steady States la manera o sea la manera de calibrar este modelo imagínense que hay dos tipos de ocupaciones manuales y cognitivas pero también estas se distinguen porque algunas son rutinarias y otras son no rutinarias y la manera de distinguir esto es imagínense que la rutinaria manual y rutinaria es el mismo trabajo no aprendo nada en el tiempo no cambio las que no son las manuales que no son rutinarias algo aprendo en el tiempo y las cognitivas rutinarias también algo aprendo en el tiempo pero una tasa de crecimiento relativamente pequeña y las que pagan bastante las que tienen opciones de crecimiento son las que digamos las que hacemos nosotros que hacemos investigaciones aprendemos cosas conforme trabajamos supongamos que hay diferencias costos de ajuste y para que esto sea interesante supongamos que inicialmente el trade off es entre nivel y crecimiento o sea todas las ocupaciones donde no aprendo me pagan relativamente bien y en la que en la que puedo aprender inicialmente me pagan pero el cambio tecnológico va a cambiar cuánto cuánto de cuánto es el salario que recibo entre mayor sea el cambio tecnológico menos voy a ganar en las en las rutinarias ok estos son los salarios relativos y inicialmente si si el cambio tecnológico es muy fuerte eventualmente la demanda por esos trabajadores cambia aquí lo que lo que lo que estoy mostrando es cómo sería la transición si paso de un cambio tecnológico donde donde las máquinas no sustituyen trabajadores o sea uno a uno donde las máquinas efectivamente reducen el la demanda de trabajo la línea escarlata es los trabajos rutinarios y cognitivos la negra es rutinarios manuales la azul y la roja son los no rutinarios una es la manual y otra es la cognitiva si estoy en una economía donde la tecnología no sustituye el trabajo rutinario la gran mayoría de los trabajadores van a estar en trabajos rutinarios porque pagan bien no vale la pena bajo las preferencias que tengo aquí no vale la pena irme a trabajar en ocupaciones cuyo valor es a futuro algunos lo harán porque tienen buenas opciones pero una vez que pasa el cambio tecnológico lo que observo es que efectivamente la cantidad de trabajadores empieza a subir en las que no son destruidas por el cambio tecnológico y las que son destruidas empiezan a reducirse mucho más interesante esto es employment shares y esto no sería no sería nada mucho más interesante lo que pasa con el capital humano y lo que pasa con el capital humano es que en la transición de antes del cambio tecnológico estaría casi que no tengo nada de capital humano en estas ocupaciones donde los trabajadores aprenden pero conforme va pasando el tiempo la capacidad el agregado de capital humano va a estar subiendo va a estar subiendo a una tasa muy alta que va a suceder con el producto agregado inicialmente va a caer un cambio tecnológico va a destruir va a sacar trabajadores en ocupaciones que antes pagaban bastante bien y los va a pasar en ocupaciones donde no no ganan muy bien inicialmente sin embargo conforme va pasando el tiempo esas transiciones son muy largas estamos hablando de 800 periodos y los modelos están el modelo está calibrado para observaciones anuales el cambio tecnológico induce una depresión sin embargo a largo plazo lo que va a determinar que el país tenga un un ingreso que va a ser el triple es muy fácil también generar que haya crecimiento en lo en cuanto a los sí señor Ernesto aquí perdón por entender entonces eso quiere decir que alguien que está en una ocupación que gana mucho se va a cambiar en una ocupación que gana poco porque espera que en 300 años más va a ganar mucho o no algunos van a tomar oportunidades que antes desechaban porque no valía la pena acuérdate que todo esto es estocástico te parece una buena oportunidad para irte a de ser empresario si te dicen bueno sos empresario y la clase de crecimiento era relativamente en la que es pero ahora tu trabajo bajó de valor entonces algunas oportunidades que hubieras desechado donde estás en el trabajo cómodo donde no te incomoda mucho pero no creces de repente las oportunidades del trabajo más incómodo de no te pagaba más pero que en el largo plazo te está generando crecimiento te puede te puede mover y como un todo el país va a terminar moviéndose a ocupaciones que son que son más productivas de hecho esto se parece mucho a lo que lo que se llama el English Post que les mencionaba al inicio y es que durante la revolución industrial se podría argumentar que los trabajos ganaban menos de lo que ganaban antes los trabajadores en puestos tradicionales agrícolas pero pero sí en todo momento en esta economía hay trabajadores que hacen un trade-off entre nivel y crecimiento y ese trade-off determina a cuáles ocupaciones vas con qué probabilidad qué oportunidades de labor market oportunidades relativas te hace un trader de pasar de la ocupación donde no creces a la ocupación donde creces en términos de welfare estás peor porque si yo tenía una ocupación mejor no escogía la otra ahora que me bajaste la oportunidad me voy a ir a la que me quedaba y yo la había descartado en el periodo de hoy a largo plazo voy a estar feliz de que me cambie de hecho una de las cosas que se puede ver es cómo se comporta el ciclo el ciclo de vida el life cycle profiles con distintos cambios tecnológicos si estoy en una economía donde no hay cambio donde la tecnología no está adaptada obviamente los trabajos manuales pagan bien el ciclo de vida tiende a ser muy muy flat conforme el el cambio tecnológico está se incorpora y estoy hablando de ingresos ingresos más más altos a futuro los trabajadores van a tener que optar por las ocupaciones que son cognitivas y no no rutinarias que pagan menos el inicio de este life cycle es inferior pero que a la a largo plazo van a estar pagando mucho más o sea un trabajador de las edades 45 45 y 50 años va a estar ganando mucho más precisamente porque porque optó por trabajos que ganaban menos inicialmente pero que crecían más el ingreso a nivel agregado de nuevo como les decía este es el dogenus growth al de over level pero conforme estoy agregando el nivel de ingreso estoy agregando cohortes que crecen a una tasa mayor es muy fácil generar esto genera una bifurcación si la tasa de crecimiento es muy alta eventualmente paso de un régimen donde hay un ingreso estable donde no hay state state growth a un régimen donde hay state state growth y eso es precisamente porque la raíz el eigenvalue dominante pasa de menor que uno a mayor que uno en cuanto a la comparación de economías con mucha movilidad laboral o poca movilidad laboral como les digo el mecanismo este es bastante poderoso y puede generar cambios brutales en en las comparaciones de balance de balance ropa ahora en equilibrio hidráulico quedan cinco minutos cinco minutos sí ok les voy a dar nada más entonces el mapa en cuanto a la parte de producción esto es tomando los salarios dados ahora que de dónde salen los salarios no salen del aire frío salen de decisiones de producción nosotros la manera como lo modelamos es hay hay un producto que se produce usando capital estructuras y tasks hay un task agregado un conjunto de tareas agregadas esas tareas agregadas pueden ser producidas son producidas por un montón de otras ocupaciones y cada una de las ocupaciones cada uno de los tasks está producido por máquinas o por trabajos esto es restrepo a su moglo a un lever pero nosotros lo agregamos y lo que nos mostramos es que si las cada uno de los tasks tienen productividad agregativas distribuidas de nuevo stream value distribution podemos agregar y obtener funciones de producción agregadas que lo único que tiene interesante es que endógenamente hay o las máquinas o los trabajadores tienen ventajas comparativas en cada uno de los tasks que hay infinito número de ellos pero endógenamente tenemos cuáles son las probabilidades esto es esencialmente un producto ahora una vez que tenemos esta función de producción es una función de producción una nested si es y todo lo demás se hace se hace estándar un modelo neoclásico lo único que tiene es que la función de producción es neoclásica ahora he sido completamente abierto y voy a hacerlo abierto nosotros no introducimos no permitimos que los trabajadores ahorren eso complicaría un montón las decisiones que nosotros necesitamos capital la manera que suponemos que hay un agente externo si quiere puede ser ahorrantes desde China o emerging countries que tienen recursos extras y efectivamente ofrecen el capital de acuerdo a una decisión sencilla y eso nos va a dar un análisis bastante sencillo donde el precio de las máquinas está dado bajo esas condiciones podemos mostrar existencia audicidad etcétera ahora la pregunta que podemos hacer ok genial tiene existencia y que hacen con esto lo que tomamos es un modelo el modelo le decimos imagínense que a partir que hasta 1980 o algún momento en los 70 estábamos cercanos a un balance drop off y a partir de ese momento el precio del equipo de la producción de las máquinas que compiten con trabajadoras bajan de precio haciendo suponiendo que estás lo suficientemente cercano a un balance drop off o hay otra manera de normalizarlo pero imaginemos que en los 70 estás en un balance drop off y el único shock que ocurre es que a partir de 1980 vamos a observar que el precio del equipo va a bajar y estamos en un ambiente de perfect force todos los trabajadores saben que es lo que va a ocurrir podemos simular cuáles son los cambios en las decisiones laborales nada más hay algunos supuestos para contestarle a Alejandro agregamos aquí lo único que tenemos que agregar es esta SAI que son costos no pecuniarios en la en la transición porque nada más estamos calibrando con los costos de los cambios ocupacionales con capital humano no podemos explicar un montón de cambios ocupacionales entonces tenemos que agregar una variable a un residuo pero una vez que agregamos eso calibramos los parámetros de nuevo mucho viene del hat algebra y otros parámetros son tomados elasticidades tasas de descuento de la literatura ahora qué es lo que cuáles son las claves una consulta aquí que es clave es el switching cost es proporcional a tu wealth a tu utilidad a tu utilidad y eso hace que sea ok porque eso hace que todo el mundo se cambie al final del día de cualquier parte de la distribución se van a cambiar en el modelo que estamos trabajando ahora que es con finite lives eso no en este modelo del infinite horizon si en algún momento si no te morís antes en algún momento vas a pasar de la ocupación J a todas las ocupaciones L es muy lindo analíticamente pero es cierto Alejandro Mico no va a llegar a ser taxista en este modelo si en un modelo donde haya finite lives eventualmente no en ese caso no para ser muy incontable cuando el costo es fijo no porque realmente lo que uno observa al final del día hay un tema de que es el switching cost o hay como una destrucción que son más finitas no son tan proporcionales siempre es como es como hacer el switching cost o el adjustment cost lineal o coagulático no te quiero decir pero al final del día ahora entiendo donde no viene la inacción porque eso te permite no tener áreas de inacción eso es y eso y eso hay forma de que tan relevantes en lo que da el tiempo vamos a dejar esto para la conversión después yo quiero mostrar un par de cosas y te lo voy a dejar porque yo creo que hay varias cosas interesantes que decir las variables que son claves en la función de producción es cuán sustitutos o complementos son las distintas ocupaciones en nuestra calibración nosotros usamos nueve ocupaciones que son las típicas de March CPS managers profesionales sales y las elasticidades para poder reproducir los employment shares tienen que ser bastante distintas donde por ejemplo los managers tienen que ser complementos los profesionales tienen que ser complementos y managers casi que complementos a las máquinas mientras que por ejemplo trabajadores de producción y los trabajadores de oficina tienen que ser altamente sustitutos de las máquinas en este caso el modelo replica bastante sencillo el aumento en las profesiones que son cognitivas el aumento en las profesiones que son manuales y no rutinarias y la caída en las profesiones rutinarias con respecto a a a la distribución de nosotros calibramos una distribución inicial de earnings todo esto lo estamos revisando pero el modelo lo que nos genera es que la la varianza de log earnings con respecto a lo que hubiese sido si no hubiera aumentado la si no hubiera reducido el precio del equipo aumentó sustancialmente pasó de 100 a 180 en cuanto a log earnings y una de las cosas que está que yo creo que es bastante interesante es que el aumento no es solo driven between occupations sino que también within occupations hay bastante hay un aumento hay un aumento importante y yo creo que esto viene por la distribución de de cómo reacciona selection los trabajadores que se mueven son aquellos que de todas maneras tuvieron buenas opciones en el otro lado o no eran muy buenos en las opciones que el trabajo tuvieron lo último que quiero decirles es que hubiese pasado si decimos que no hay movilidad si no hay movilidad la desigualdad hubiera sido mucho mayor la secretaria que vio disminuir su demanda de trabajo está siendo sustituida por 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 computadoras hubiera terminado ganando mucho menos y dado que esa secretaria no se fue el valor de mercado de todas las otras secretarias hubieran sido menores y lo mismo el valor de trabajo los 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 trabajadores pudieron en nuestro benchmark pasaron se mostraron una buena oportunidad para trabajar como managers no pudieron aprovechar esa oportunidad porque en este benchmark sería que no hay no hay movilidad la distribución la desigualdad hubiera sido hubiera sido bastante bastante mayor la última es que pasa si hubiera sido la misma elasticidad de sustitución hubiéramos tenido una un aumento en la distribución bastante para cerrar este es un modelo dinámico que se permite muchas variaciones de agregación en la que les presenté ahora es el modelo tal vez el más básico y que puede 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 usarse para para ver el poder de cómo el cambio en el capital humano de distintos trabajadores conforme van evolucionando en ocupaciones tiene implicaciones a nivel agregado creo que provee un mecanismo novedoso con respecto a que complementa con que van cambiando tiempo y usamos para analizar el caso específico de técnica muchas gracias de nuevo yo sé que me pasé diez minutos estamos un poco tarde así que me pasé cinco minutos muy bien Alex